El final de la historia. Tuve que dormir bajo las estrellas de un frío jardín. Con él y en el avión, directo a su acción. Con él y en el avión, directo a su acción. Que esa nunca le había nada. Que ella se ha charlando y con mucha ternura. Que le dijo, le dijo, le dijo. Era bura, era bura, era bura, era bura. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Dijo no le dijo nunca, nunca dijo no, nunca, nunca dijo nada. No le dijo, no le dijo nunca, nunca dijo nada. Ahí, ahora, en el avión, directo a su acción. Un día más, para ver solo un día más, defendiendo al corazón un día más, madurado, apostando a la vida, todavía no es la hora de enseñar a un día más. Sí, la grabamos con Lucía, tenemos que hacer un video, pero la hice a Andrea. Como apura la vida, como afiertan los daños, cuando el tiempo se va. Al final del camino, voy a verte conmigo una vez más. Nada tiene sentido, si no eres compartido. Mi tesoro más grande es tu amistad. Una amiga como tú, que se juegan las malas, que no le debe de hablar. Una amiga como tú, que brinda su abrigo en las noches de frío. Una amiga como tú, que guarda en su pecho mi secreto es su abrigo. Una amiga como tú, que brinda su abrigo en las noches de frío. Una amiga como tú.